Música Ahí están de nuevo. Te propongo un juego simple y divertido. Solo necesitas un globo. Invitas a todas las personas que te acompañan en tu casa y tratas de que el globo no toque el piso. Música ¿Qué te parece si pintamos nuestros propios palitos chinos? Necesitamos palitos de madera, largos y cortitos. Los pintamos de distintos colores y formas y les ponemos puntaje. Se hace un puñado y se dejan caer. Tenés que sacar de a uno por turno, sin que se te mueva ninguno. Gana el que más puntaje sacó. Ahora nos despedimos, pero queremos pedirte... Que sigas disfrutando, creando y jugando. ¡Feliz mes de las infancias! Música ¡Feliz mes de las infancias! Música 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 Música